...de San Pedro, junto a la directora de Cultura, San Barocio, pensaron en profesionalizar el arte, en San Pedro. Pensaron en un conservatorio de música, que sobre el final de la época del proceso de lo que estábamos formando en el conservatorio, lo pensaron y lo lograron. Y desde ahí, hace muchísimo tiempo que estamos trabajando, que se está trabajando en San Pedro, por profesionalizar el arte. Bien, hoy después de 39 años, se va a hablar con la historia, un intendente, colabora con la institución, prestándonos, ofreciéndonos un espacio para que el conservatorio tenga un auditorio, tenga más espacio para poder trabajar sus materias, y que toda la comunidad de San Pedro pueda disfrutar de un espacio municipal. Bueno, buenas noches, yo les voy a contar que hace 39 años que estoy en el conservatorio, soy alumna fundadora, empecé allá por 1985. ¿Pero también? Claro. De muy niña, si no se tienen la cuenta, transcurrí toda la formación, me recibí, fui la primera profesora de educación musical de San Pedro, 30 años de ausencia, ya punto de jubilar prácticamente, y desde el año 2019, que soy la directora del conservatorio, tengo ese placer de dirigir esta institución que tanto quiero. Una institución, como bien dijo el inspector, transcurrió por diferentes seres, Entonces, empezamos allá, frente a la comisaría, ahí estuvimos cuatro años, después nos trasladamos, todo esto era el movimiento, trasladamos a la calle Belgrano, donde actualmente funciona el bar del día de salir, ahí estuvimos unos cuantos años, yo ahí la recibí, me recibo, de ahí nos trasladamos a la calle 25 de Mayo, y ahora hay un bar, que mi hijo me dijo, mamá, no entres, porque acá, todo lo que he cambiado, estuvimos unos cuantos años ahí, nos volvemos a mudar, a la calle Saavedra, un lugar muy pequeño, donde se hacía mucha desnudar, era muy dificultoso de una clase, porque escuchábamos lo que pasaba al lado, porque para ir a la otra clase, me iba a interrumpir, tuvimos unos años ahí, y finalmente estamos en la sede que estamos ahora, aquí, como en la más cómoda, pero qué nos pasa, cada vez que queremos mostrar lo que los alumnos hacen, que hacen producciones espectaculares, no tenemos espacios, no hay espacios, no hay espacios para un reunión de padres, no hay un espacio para una muestra, para una audición, y siempre tenemos que recurrir a alguien que nos preste un lugarcito para desarrollar nuestras muestras, que son musicales, así que tuvimos la suerte este año, de este ofrecimiento, de este espacio, esta gestión que hizo Adrián Arbat, es importante reconocerlo, estuvo trabajando, pero se consigue este espacio, y junto con la ayuda de los alumnos, de los profesores, sí, desde el miembro de la cooperadora, se pudo restaurar, para que hoy podamos hacer esta apertura, de este espacio, para poder optimizarlo. Y luego ahí Cecilia hace un tiempo, ya me encomendó, que busquemos un lugar para el concert, y empezamos a ver cómo lo materializamos, ese pedido que ya nos venía haciendo, cerrar, para tener un espacio nuevo, y me acuerdo que un día, estábamos ahí, charlando y buscando un lugar, un amigo ahí, alguien, dijimos que el lugar puede ser, ese igual está buenísimo, porque no se va a tener un espacio, sino un auditorio, vamos a hacer un montón de cosas, y cuando le pregunta a Cecilio, me dice, sí, usted es para acá.